¡Hola ReWinners! Hoy vamos a abrir este Marvel United Return of the Sinister Six, la expansión de los seis siniestros para el Marvel United, el juego de mesa de Cool Minion or Not, que era de uno a cuatro jugadores, recomendado a partir de 14 años y de unos 60 minutos de duración. ¡El regreso de los seis siniestros, chicos! Esta expansión no trae héroes, solo trae villanos. ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡Pintaza, eh! Esta es Kickstarter Exclusive, así que va a ser dificililla de conseguir. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que, bueno, ahora os contaré. Ya os daré mi opinión de todo el juego y demás. Venga, abrimos la caja. Por lo menos vamos a ver exactamente qué es lo que trae. Ahí se ve perfectamente. ¡Uh! Fijaos, trae más instrucciones de lo normal. Trae dos hojas en vez de una. ¿Vale? Dice que esta expansión contiene un set de seis nuevos villanos y que los jugadores se pueden enfrentar a ellos de forma individual o, o sea, con las reglas normales o mediante las reglas alternativas que trae esto, que me parece que te enfrentas a los seis a la vez. ¿Vale? Voy a ir un poquito a doblar las reglas. Pero bueno, bueno, pues esto es lo que trae. Un tablero que es cartulina, ¿vale? Tiene aquí su gracia, mola. Aquí cada una, cada uno de los villanos por separado. Bueno, vamos a verlos por aquí. Aquí tenemos al Doctor Octopus, el Buitre, Electro, Sandman, Graven y Misterio. Pero al otro lado, pues como veis, las reglas de cada uno. Y ya está. Vale, pues muy guay. Ahí están los seis. Vale, vamos a quitar esto. Por aquí tenemos dos mazos de cartas. Vamos a ver qué trae cada uno. Aquí las cartitas de Sandman, con sus amenazas para las localizaciones. Estas son las de Electro. Igual, con sus amenazas. El Buitre. Graven. Ah, bueno, claro, es que aquí en las de Buitre aparecen otra vez Graven y Sandman. Con el Doctor Octopus. Y igual, aparecen aquí en el Doctor Octopus aparecen los otros también. Vale, pues un montón de cartitas. Vamos a ver estas. A ver qué hay. Las cartas de Misterio que nos faltaban del otro lado. Con sus amenazas. Las de Kraven. Igual. Y luego, bueno, pues fijaos, esto es cuando te enfrentas a los seis a la vez. Vale, que viene como un mazo especial para ello. Y bueno, pues te dice un poco lo que van haciendo ahí. Mola, eh. La verdad es que ese escenario pues tiene que estar chulo. Mola. Muy bien. Pues eso es lo que viene por aquí. Vamos a ver las minis. Kraven, Octopus y el Electro. A ver. Aquí veis. Kraven. Electro y Octopus. No sé por qué me da la sensación. Esta vez, la verdad es que Cool Mini... No lo sé a mí. La verdad es que me están decepcionando un poco las miniaturas. No son todo lo buenas que otras veces, yo creo, eh. Vale. Y por aquí abajo... Misterio. Una bola aquí. Qué buena, tío. Eo Itre. Y... Sandan. Y esto básicamente es todo lo que trae esta expansión. Ya hay por ahí alguno que está pidiendo auténtica locura por esta expansión. Que ya veis que trae cuatro cosas. Trae las seis minis estas y cuatro cartas. Pero bueno. Pues nada. Aquí le echaremos una partidita. No sé si esto iba encima o debajo. La verdad. Vamos a ponerlo así. Y nada. Pues vamos a ir despidiendo, chicos. Ya veréis la partida en el canal. Que esta va a molar, seguro, eh. Y hasta aquí le abrimos el unboxing de esta expansión. El regreso de los seis siniestros de Marvel United. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Suscribíos. Dejad unos comentarios. Activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar el win. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!